Fijaos chicos, se mueve la ardilla dentro del árbol, ¿qué me estás contando? ¡Buuu! ¡Huera a todos chicos P-Craft! ¡Y esta vez estamos en un nuevo vídeo! ¡Sí! Y el día de hoy vamos a ver Minecraft, pero cada vez se va a ver más realista ¡Guau! Tal cual como lo oís, a medida que pase el tiempo, iremos viendo Minecraft de más apixelado a más realista Full HD 4K Link Mega ¡Vais a alucinar! ¡Y alucinaremos juntos con nuestro amigo Homero! Como siempre acompañándonos en el canal Así que amigos míos, vamos a Minecla A verlo súper realista ¡Por aquí estamos en Minecla! He creado un nuevo mundo y fijaos lo que tengo por aquí Me he encontrado este altar tan extraño Y aquí podéis ver que hay como un tótem céntrico Y me he dado cuenta que dándole clic derecho nos puede llevar a estos lugares Uno se llama Realismo ¡No entiendo! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué es esto?! ¡Hay un libro y un cofre! ¡Un cofre que se llama Realismo! ¡Veamos a ver qué pone! Tú y yo haremos un rato ¿Eh? ¿Con quién estoy hablando? El cofre que ves frente a ti está conectado conmigo ¡Ay Dios mío! Inserta los siguientes minerales para conseguir realismo Carbón realista Hierro muy realista Oro realismo épico Diamante realismo muy épico full HD Encena al dragón realismo extremadamente épico Oye oye Solo coloca el mineral correspondiente dentro del cofre Y el realismo mejorará inmediatamente Suerte Spoiler El último nivel es inimaginable ¡Ay Dios mío! Es decir tengo que agarrar este cofre Que se llama Realismo ¿Dónde está? Aquí lo tenemos Y dentro de este cofre tendré que colocar carbón Y acto seguido Cuando lo coloque se tendrá que ver Minecraft mucho más realista Oye no está mal Me parece buen rato Y por último vencer al dragón Que espero que se active este tótem Y nos lleve directamente Vamos a bajar directamente al pueblo Y vamos a conseguir algo de carbón Para ello pillaremos madera Suficiente Con esto nos haremos una mesita Y ya sabéis el procedimiento de siempre Piedra Pico Y una chita Y ahora por el carbón No sin antes agarrar algo de comida Perfecto ¿Dónde hay carbón? Oye ojalá hubiera aquí Sería muy épico No Mira que estaba cerca de la aldea No os preocupéis que seguro que por aquí tenemos carbón Uy tenemos hierro y carbón Perfecto Justamente las dos cosas que necesitamos Tremenda suerte Pues directamente colocamos el cofre Y colocamos el carbón ¡Oh no! Increíble Fijaos como se ve Muchísimo mejor Erramos el cofre Y mirad como han mejorado todos los gráficos Ya sabéis es el nivel 1 Todavía queda por mejorar Seguimos picando algo de carbón Y obviamente nos llevamos el cofre Me encanta la textura Ya se va viendo mucho más realista Con esto nos hacemos unas cuantas antorchas Y vamos a picar el hierro Ya que lo necesitamos para seguir aumentando el realismo Ahí tendríamos el hierro Voy a pillar todo porque no hace falta para armadura Ahí está Colocamos las antorchas Y mirad por aquí más carbón Y para hacernos un hornito Pillamos piedra Y me encuentro más hierro Y nos lo llevamos todo Ahora sí que sí Podemos hacernos dos hornitos Y poner a procesar todo el hierro Que para lo que llevamos de vídeo ya es muchísimo Y lo introduciremos dentro del cofre de realismo Qué ganas tengo Venga dame un lingote Únicamente necesito uno Lo agarramos Abrimos el cofre Y tachán Fijaos como se ve la madera y la bala de heno El lingote de hierro se sigue viendo igual Pero mirad como se ve la Uy dios mío que es esto Mirad como se ve el granito Oye 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 Esto es una foto de la vida real Y esto ya directamente es una fotografía de la vida real Coloquemos Uy la madera Ay dios mío como se ve Cuidado Que increíble Hay que protegerse ya Esto es muy peligroso Pero fijaos como se va viendo las cosas Claro lo único malo es que hay algunas texturas que no están actualizadas Como las hachas Los picos Aunque fijaos como se ven los hornos Podría verse todavía bastante mejor Sinceramente Sobre todo esto que parece como de dibujo ¿verdad? Mirad como se ve la tierra Se ven hasta las raíces Dios mío que nivel de detalle Pero claro aún se ven los píxeles Hay que seguir aumentando el nivel de realismo De momento vamos a hacernos la armadura Pechera Pantalones Y de momento tenemos esto A ver si puedo hacerme algo más Efectivamente creo que me va a dar para un casco Aquí lo tenemos Y mirad como se ve la armadura Cambia la textura Me gusta Continuamos Hay que seguir mirando para encontrar oro y diamante No queremos nada más Eso sí que se me olvida Habrá que hacerse la comida Perfecto Recogemos Comemos un poco Y ahora sí que sí Nos vamos a adentrar en las profundidades Oye de verdad Hay algunos bloques que se ven preciosos Agarramos el hierro Sobre todo para las botas y el escudo Perfecto Por aquí Uy mirad la piedra Son fotografías Pero literalmente Lo que pasa que se ven un poco pixelada Pero mirad que picardo Me encanta Venga seguimos No hay tiempo de pararse Necesitamos encontrar urgentemente el oro Y seguir mejorando los gráficos Para ello deberemos de bajar unas cuantas capas más Venga hombre Que el oro no es tan difícil de encontrar Mirad que cuevote Cuidado eh Sinceramente lo que menos me gusta de este texture pack Como ya bien he dicho Es la piedra Ay Dios mío Menos mal que llevo armadura Y es que la piedra no me parece del todo épica Tendría que ser un poco más realista ¿Dónde hay diamante? La lava tampoco cambia Bueno no está mal eh Se ve muy realista Pero claro Ahora lo que quiero es oro Dame oro por favor Quiero algo de oro A ver si ahora va a estar complicadísimo encontrarlo Venga dime que por aquí va a haber algo Uy lapislázuli Pero en este episodio no nos hace falta Solo queremos oro Es que además la altura en la que estamos es la perfecta para que haya oro No estoy diciendo nada de diamante Pero si me lo encuentro mucho mejor Que difícil Tiene que aparecer ya algo de oro No puedo tener tanta mala suerte Uy pero si aquí había diamante y me lo he pasado No me lo creo Que suerte tengo Oye pues en serio Casi me lo paso de largo Dar para atrás al vídeo Lo primero que hay que hacer es procesar algo de hierro Para hacernos un pico Y no me he dado cuenta Que al lado hay oro ¿Es oro o es hierro? No sé si es oro o es hierro eh Creo que es oro Bueno 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 Casi me salto el oro y el diamante Mira que me he ido por este lado Con esto ya tenemos suficiente Y vamos a hacernos nuestro picarro Ahí está Y con esto picamos el diamante Lo tenemos chicos No me lo creo Que suerte Y justo al lado Esto es oro ¿Verdad? Dime que es oro Y tenemos oro Efectivamente esta sería la mena de oro Que tendremos que procesar Y mal no recuerdo Por aquí tenemos otro horno Y colocaremos la mena de oro Bueno con algo de madera Que sinceramente nos sobra Ahora sí que sí Nos hacemos las botas de hierro Es lo único que nos falta Y ya aprovecho para protegernos un poco más Y nos hacemos la espada de diamante Agarramos uno más de hierro Y nos hacemos el escudito Y de mientras agarro algo de carbón Ya podemos aumentar dos niveles de realismo Antorchas Y yo creo que con todo esto Ya lo tenemos Vamos a aumentar el realismo de Minecraft Lo colocamos por acá Introducimos un lingote de oro Y... ¡Tachán! Mirad como se ve Es un nivel super pro Fijaos en como se ve todo No me lo creo Ha cambiado por fin la textura de la lava Todo ha cambiado Mirad el cofre Qué nivel de detalle Oye se ve muchísimo mejor Mirad ¿Esto es diamante? Me he pasado más Es lapislázuli Menos mal Pensé que era diamante Ya me estaba quedando loco Pero claro Esto no es todo Fijaos qué nivel de detalle Ahí hasta está la actita Pero claro Esto tiene que mejorar Y es que tenemos diamante Por lo tanto Vamos a introducir el diamante Así que Tres Dos Uno Y... Diréis Pero si tampoco ha pasado tanto No las texturas siguen igual Pero mirad el fondo Dios mío Ya tenemos los shaders Se ve exageradamente picardo Mirad qué nivel de realismo chicos Cómo se ve ahora la lava Con esto creo que el último nivel va a ser una locura Porque el último nivel ya cambia las texturas Y eso quiere decir que con los shaders se va a ver exageradamente épico De hecho mirad cómo se ve la espada Tiene gemas incrustadas Es totalmente increíble Pero claro hay que seguir avanzando Para ello nos llevamos absolutamente todo Y vamos a por el dragón directamente Tenemos escudo Tenemos todo lo necesario Vamos allá Ya estamos en la superficie Y vamos a aprovechar para volver a casa Y conseguir alguna que otra bola de nieve Por cierto Fijaos cómo Uy tiene frutos Casi nunca los hay en los árboles Mirad Tiene bellotas Qué gracioso Y atención Fijaos cómo se ve la madera Y el césped Pero qué locura es esta de realismo Ah una ardilla dentro de un árbol Que se mueve la ardilla Yo me quedo loco Fijaos chicos Se mueve la ardilla dentro del árbol ¿Qué me estás contando? No me esperaba algo así Una ardilla moviéndose Vamos a buscar nieve Dios Qué realista se ve esto Es totalmente increíble Eso sí Me va a pocos FPS Pero es que esto es mucho realismo ya Dos mil años más tarde Por fin he encontrado nieve Como siempre Mesita de crafteo Palita Y agarrar toda la nieve Por cierto Mirad qué picarda se ve Yo creo que con esto es más que suficiente Nos llevamos la mesa y volvemos a casa Algunos centímetros más tarde Por fin hemos llegado de vuelta a casa Esto me va muy pocos FPS Subimos de vuelta al nivel del realismo Y fijaos cómo se ve todo Y no sé cómo irá al dragón Le doy clic derecho Y oh Me está llevando Por aquí estamos en el E Y tenemos que luchar contra el dragón Para que se vea mucho más realista Subimos Acá estamos Dios No se ve prácticamente nada Menos mal que tengo bolas de nieve Estos shaders son una locura Rompemos cristales Hay que subir pa'l siguiente Vamos Desde aquí muchísimo mejor Perfecto Después de gastar casi todas las bolas de nieve Vamos a vencerlo Eso sí No se ve de color rojo Porque claro Los shaders no nos permiten ver con claridad Pero cuando matemos al dragón Se verá mucho más realista Ahí lo tenemos Cuidado Que nos mata Mirad el pan como se ve Ya prácticamente lo tengo No le queda nada de vida Ojo al dato Le quedarán 15 golpes como mucho 10 9 8 5 4 3 2 1 Y Uy uy que queda 1 y No me lo creo Se ha quedado un bloque Si no tiene vida Aquí está Y último golpe Y creo que ya he actualizado las texturas Eh Hola ¿Qué es este suelo? Mirad que nivel de detalle No me lo creo El dragón se muere suelta toda la experiencia Y fijaos como se ve esto Pero que nivel de detalle Que reluciente Fijaos la tierra Se ve impresionante No me lo puedo creer Que nivel Madre mía Fijaos que nivel Pero como se puede ver tan realista esto Fijaos es que no se ven los píxeles cuando hago zoom Es exageradamente realista De hecho normal que me vaya tan pocos FPS Nunca había visto algo tan epicardo dentro de Minecraft Mirad las sombras de las torres Lo nunca visto la verdad Realmente la persona con la que hice el trato ha cumplido Impresionante Pues compañeros espero que os haya encantado el vídeo Dar un fuerte like, comentar, suscribiros Sobre todo suscríbete me ayudaría mucho Y dicho esto dar un fuerte like, comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós